Hoy también toca ir al hospital, ya estuvimos ayer, tengo una tos súper fuerte, sobre todo por las noches y además está el día que no para de llover. Aunque antes de que me monte en algún transporte público y asuste a los japoneses con mi tos, será mejor que pase por un conbini a comprar una máscara. Primer fail de Japón, los hospitales cierran. Hemos buscado hospitales cerca, pero por el puente están cerrados y además he trabajado por la mañana, tengo que buscar hospitales que están viendo por la tarde. Mientras buscamos un hospital que esté cercano, hemos parado a comer en el centro comercial Ion, en una zona habilitada para comer, donde hay mesas en el centro y un montón de restaurantes de todo tipo alrededor. Y cuando has pedido, para que no tengas que estar pendiente de cuando llega tu comida y tal, te dan este aparato y te avisan con un pitido y tienes que ir a recogerla a la tienda. Voy a comer esto. La comida coreana. Hice aquí Bipinpa. Mister Donuts. Después de comer, quiero comer un dulce. Mientras comíamos, Yuko ha encontrado un hospital en el pueblo de al lado, está en Kozunomori. Y a ver si en este sí que me pueden atender. Ya hemos salido del hospital y hemos venido a un centro comercial porque fuera está lloviendo. Ahora en esto ya tiene nueva pastilla. Y los hospitales de Japón normalmente son privados. Hay muy pocos hospitales públicos. Los japoneses a veces no se llevan bien con médicos, no están de acuerdo. Con su opinión. Con su opinión. Puede elegir otro hospital. Entonces los japoneses leen opiniones en internet. Se ponen a leer opiniones sobre el hospital como si fuera Amazon o gente que recomienda o dice que no utilice ese hospital. Tiene que esperar mucho, por ejemplo. Los de recepción son muy malas personas. O ese médico es antipasco, loco. Por ejemplo, ayer fui a un hospital que está muy cerca de casa de Yuko y me dijo el doctor que no tenía nada. Que prácticamente el resfriado se me había ido y solamente me había quedado un poco de tos. Sin embargo, el médico al que he ido hoy me ha dicho que el resfriado lo tengo bastante gordo. Y se me ha cogido al pecho. Por eso estoy tosiendo tanto, sobre todo por las noches. Como veis, dos opiniones totalmente diferentes y para los dos he tenido que pagar. En cuanto a precios, no sé si decir si es barato o caro, no lo sé. El médico al que fuimos ayer costó 1.070 yen o algo así, unos 8 euros con 10. Y al que he ido hoy ha sido en total unos 1.900 con medicina incluida, que puede ser unos 14 euros o algo así. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Es caro o es barato? Y por cierto, algunos de vosotros me habéis preguntado cómo va eso del seguro médico en Japón. Y para los que no sois turistas, cuando entráis a Japón con un visado, tenéis que registraros en el centro... ¿Cómo sería eso? Como una especie de sucursal del ayuntamiento. En el que os dan una tarjetita y se hacen cargo del 70% de los costes. Es decir, vosotros tendríais que pagar sólo el 30%. Lo bueno es que cuando yo estuve en Rikkyo y probablemente si vosotros viajáis como estudiante de intercambio de alguna universidad japonesa... Esa universidad, por lo menos Rikkyo, se hizo cargo del 30% restante. Es decir, yo pude ir durante ese año al médico todas las veces sin pagar nada. Y ya a estas alturas del vídeo, imagino que os habréis fijado de que tengo una máscara aquí. Normalmente la llevo puesta, pero para hablar con vosotros pues me la quito. Para que me podáis ver la boca. He leído también en otras partes por ahí por qué los japoneses utilizan tanto máscara. ¿Hay mucha polución en Japón o qué pasa? Normalmente los japoneses utilizan máscara cuando están resfriados para no contagiar al resto de personas. Esto no es más que una muestra sobre cómo los japoneses cuidan tanto las relaciones e intentan no molestar al vecino, por decirlo de alguna manera. También, por supuesto, se utiliza cuando en tu oficina, por ejemplo, hay alguno que está resfriado y tú no quieres contagiarte, pues te la pones. También otro motivo, sobre todo en primavera, llega mucho eso de la alergia al polen y se ve mucho más japoneses por la calle llevando máscaras que lo normal, ¿verdad? Sí. Y vamos a preguntarle a Yuko porque seguro que sabe algún uso más para las máscaras. Sí. Sí. Algunas chicas cuando no tienen maquillaje, entonces para afrutar la cara o tienen nariz así. Yo quiero ponerme ahora porque después de trabajo estoy cansada, tan mala cara. Hoy he comprado en la tienda de señores un cronometro para cocinar las brochas de maquillaje. Tengo que maquillar a Ernesto. La culpa de todo esto la tenéis vosotros, lo sabéis, ¿no? Cuando esté mejor, lo maquillo. ¿Os suena de algo este aro? He visto montones de veces este artículo en páginas web o en vídeos de YouTube en el que dice que se utiliza para ponerlo alrededor de la cara cuando se come ramen y no salpicar alrededor. Pero nada de eso. Este artículo sirve para ponerlo en la cabeza a los niños cuando se le lava la cabeza para que no le chorree y le entre jabón en los ojos porque le produce picor. Ni mucho menos es para ponérselo cuando come ramen. Ya ha dejado de llover y mira, las luces de Navidad ya han puesto. Mira, los pollitos de Narita. Yurukiara es una mascota de Narita. Se llama Unari-kun. Ya va siendo hora de volver a casa. Son las 7 y 20. Está bastante oscurecido y hace mucho frío. Si os ha gustado este vídeo, dale a like. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!